¡Vamos! 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 Ese carnaval la descubrí Mujer de capacidad tumba ¡Vamos! ¡Vamos! La alegría de energía Con mi megawón de esta banda ¡Vamos! Positiva hasta llega ¡Vamos! Energía también ¡Vamos! Panos por activar ¡Vamos! Me paramos planta Con mi cebo más moderno Por el corriente llega otro banda ¡Vamos! ¡Vamos! A alegría hasta de una energía ¡Vamos! ¡Vamos! es el día de la luna, es el día Caspa es machín, cuando tumba da EPC y tumba me quemó Mantenna la energía, tumba me quemó Mantenna la energía, tumba y tumba Recorriendo estabilizar, tumba crea a alegría Convertiendo energía, coca melodía Y vamos a alegría, transforma energía Recorriendo alternativo, mundo está bailando Corazón o te quemaron, tu carnaval curar de fantasia Tomada energía, vanos, poriúdar otro Mantenna la energía, banos, poriúdar Antopofius a villar, y interrumpción Y estuble del sistema, y no descalcan Mantenna la energía, conecta a la vida Tu melodía y tumba El corriente estabiliza Tumba crea alegría Convertir de energía Toque melodía Aquí vamos alegría Transforma energía Corriente al delativo Con alegría Con energía Con alegría Con energía Aguibada Tumba Hayatuna Tumba Aguibada Tumba Passou completo Tumba 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 Con alegría Con alegría Con alegría Con alegría Corriente a cagar Corriente a cagar Corriente a cagar Con alegría 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 Corriente al delativo Mundo. Tu melodía y tu mar, corriendo estabilizar, tu bella alegría, tu vertiente energía, toque melodía, activarnos alegría, transformar energía, recorriendo alternativo a todo alegría, con energía, con alegría, con energía, con energía, con energía, con energía. Jalipanas, Tuba, Johnny Havana, Tuba, Tchaguivana, Tuba, Tuba, passeando por elible Mundo completo, nos da igualdad, Anabí. ¡Hanabí, conectar! ¡Hanabí, conectar! ¡Hanabí! ¡Hanabí, conectar! ¡Gorsón! ¡Gorsón!